Y esa muchachita quiere caer Le lazo un piropi y se cho a reír Primero ella no me quería ni ver Y ahora está que se derrite por mí Ya dejó el orgullo y se ve mejor La se ve más linda su sencillez Voy a conquistarle su corazón Pa' enseñarla como debe querer Y ya no es panidosa y baila Bailaba y llenando Porque anteriormente bailaba Era un ritmo raro Miren las cosas de la vida Cómo cambia el mundo De aquella muchacha engreída Se perdió el orgullo Y por un viajecito que se los trajeron Y no transformaba y no quería hablar Entonces le dije si tú eras del pueblo La buena costumbre no debe cambiar Pero me parece que oyó mis consejos Y ahora todo el mundo empezó a saludar Tú puedes ser reina, puedes ser modelo Pero nunca dejes de ser popular Y ya no es panidosa y baila Bailaba y llenando Porque anteriormente bailaba Era un ritmo raro ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! Repítelo ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! Seco! Seco! ¡Oye, canti! ¡Repítelo! ¡Ay, Ambrosito Cata Jr! ¡Oye! ¡Oye, ambrosito Cata Jr! ¡Oye, ambrosito Cata Jr! Y desde que el consejo se convenció Porque muchas veces le arrepentí No digas de esta agua no bebo yo Porque un día te puedes arrepentir Hoy me dice que se siente feliz Aquella que mil veces me rechazó Le puse una trampa y al fin cayó Me jura que no se alejará de mí Ya te es manidosa y baila Bailaba y llenando Porque anteriormente bailaba Era un ritmo raro Miren las cosas de la vida Cómo cambió el mundo Cómo cambió el mundo Y aquella muy de chantiedad Se perdió el orgullo Y por el viajecito que hizo el extranjero Vino transformado y no quiere hablar Entonces le dije si tú eres de pueblo La buena costumbre no debe cambiar Pero me parece que oyó mi consejo Y ahora todo el mundo empezó a saludar Tú puedes ser reina, puedes ser modelo Pero nunca dejes de ser popular Y ya te es manidosa y bailaba Bailaba y llenando Porque anteriormente bailaba Era un ritmo raro Y ya te es manidosa y bailaba Bailaba y llenando Porque anteriormente bailaba Era un ritmo raro Raro Y ya te es manidosa y bailaba Bailaba y llenando Porque anteriormente bailaba Era un ritmo raro 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 Muchas gracias Radio Siguiente Probabil, Abone 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 Em Guil Gracias.